¿Cuáles son los ruidos más molestos para dormir? Mientras estamos durmiendo en los brazos de Morfeo a pierna suelta, nuestro cerebro continúa inconscientemente escuchando cualquier sonido que pueda vincularse a una alerta, como una sirena o el golpe de una puerta al cerrarse. Sin embargo, no todos los sonidos son igualmente perturbadores para el sueño, y de hecho, las mujeres y los hombres se despiertan más fácilmente con unos que con otros sonidos. En el caso de las mujeres, los sonidos a los que son más sensibles cuando duermen son el llanto de un bebé, cigote a un grifo y los alborotos de la calle. En el caso de los hombres, los sonidos a los que son más sensibles cuando duermen son las alarmas de los coches, el uluar del viento y el vuelo de las moscas. Si nos centramos en el ruido que generan los transportes, hay dos investigadores holandeses que analizaron cómo nos perturban los ruidos de los trenes, los aviones y los automóviles. Para ello, cotejaron los datos de 20.000 personas, y después de controlar el volumen de los ruidos, descubrieron que el ruido de los aviones es más molesto que el de los coches, y que el de los coches es peor que el de los trenes. En sentido contrario, hay sonidos que permiten dormir mejor, básicamente porque amortiguan los sonidos más estridentes, son los llamados ruidos blancos. Por ejemplo, un buen generador de ruido blanco es un ventilador. También si dormimos, cerca del mar, las olas al romper en la playa, o, como es mi caso, el zumbido del ordenador, reverbando toda la noche. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba.